Hoy terminamos con una previa de petanca de San Roque que parte hacia San Pedro para disputar el Open Nacional de Málaga. Será un total de cuatro petanqueros en los cuadros masculino y femenino que ya piensa en su más inminente cita de competición a disputarse el próximo día 26 hasta el 28 de octubre en San Pedro de Alcántara en Málaga en el que van a participar en esta ocasión los jugadores más destacados del club de Miraflores en categoría masculina y también en el cuadro femenino. Desde el próximo día 26 hasta el 28 de octubre en San Pedro de Alcántara en Málaga se va a disputar el Open Nacional de Málaga y cuatro petanqueros del club de Miraflores van a participar en categoría masculina. Dos jugadores de Miraflores estarán presentes Antonio Romera y Francisco García junto a un juvenil del club de Jimena Daniel Moreno han preparado esta cita a conciencia para estar en la gran final y pugnar por el trofeo de un certamen de petanca en el que habrá muchísimo nivel en las pistas de San Pedro de Alcántara y que tendrán como protagonistas a los mejores clubes de esta disciplina de cada una de las provincias de la comunidad autónoma andaluza. Por otro lado en categoría femenina participan en la cita también dos jugadoras del club Miraflores. Se trata de Isabel Tapia y Francisca González. Todos, tanto en el cuadro masculino como en el de féminas, representarán a la delegación gaditana. Por último, en el transcurso de la semana se conocerá la previa y datos de interés al respecto de la Open Ciudad de Córdoba así como de otros torneos de interés en los que participan jugadores de los clubes de San Roque, Taraguilla y Miraflores.